Hola queridos youtuberos Estamos en otro video Bueno, en este video Estamos juntos a los UNTERGAMES Que son los UNTERGAMES Tenemos que sobrevivir Para lograr ganar Y que ganamos con ganar El respeto De los jugadores Como somos el mejor Yo soy héroe pero Me ven aqui Y bueno Porque he ganado 5 veces Y bueno A ver Y bueno A ver Y bueno A ver Pero en serio logro conseguir A ver Hay mucho en estos servidores Es que Molan los servidores pero el AR No, 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 no No Y la Hizo 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 Y bueno Espero tener suerte con las otras jugadas Que no estoy grabando A ver Vamos a bajarle la música Que me esta trolleando Sonido No, sonido Lo dejamos aquí Para que escuchemos los pasos de los otros jugadores Porque si no Yo puedo estar en algún lado escondido Y viene otro Yo sin escuchar nada Y me matan Y bueno, como siempre Me matan Y bueno Vamos a ver Si podemos disminuirle algo Para que no Hay gala Vamos a ver A ver A ver Bueno Se lo vean a Youtube xd xd lol hola waksa lol ¿Qué kids sos? Tu mamá No mentira Hola Por favor no les deslayan mis videos Al que acabo de insultar Si es que estas viendo el video, no? O no sabes quien soy, no? O nunca ves mi video, no? Y bueno, como ven Estoy esperando Hago este video Porque hace como dos meses que no subo video A ver Elegí Kitboxeador Es uno de los mejores Porque Tu mano quito como una espada de piedra Ajá Tu mano es de piedra Creo, no sé No voy a hacer Hulk o algo así, no? Bueno Vamos a coger un poco de madera Por si no estamos Mmm Madera Solo quiero pedirte este favor Que me choreaste hijo de perra A ver Agarrando madera No, tenemos 40 segundos para Como que somos invisibles Bueno Todos nos ven, no? Porque Yo no veo No, 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 no Un paladín Un paladín Un paladín Me alejo de él Los paladines son cuando tu ganas te da Uy Que la... Espera No, no, no 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 Vete Cáete Uy, a ver que no puedo Vete Es que Yo solamente Es que No quiero alejarme de todos Vamos a matar a ese No, ese ¿A quién matamos? Oh! Me van a matar Me van a matar Oh! De la tierra A ver si no me sigue nadie detrás Tú Madre hijo de perra Uf 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 Al agua Al agua No, no, no No Me siguen por atrás Tengo un presentimiento Seguen que El paladín Es que tengo que tener cuidado Porque que muchos son hackers Y... Tu sabes, te violan Pero tu no te das cuenta O sea que... Como.... Como tu no sientes nada Porque... Estas jugando en... Un PC O en tu XBOX Pero, el tip o el skin que tengas, por ejemplo, pedobear, siente algo, pero tu no sientes nada Bueno, aunque pedobear sería el que me gusta Vamos a matar a ese Una víctima fácil No, 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 estamos llenos Vamos a intentar escapar, ¿saben qué? No vamos a pelear, vamos a ser meriquitas y vamos a escapar un poco A ver, encuentro vacas para hacerme cuero Va, saco cuero de la vaca, ¿no? No, no, no es que quiera hacerme cuero con la vaca Loco, loco, siempre me persiguen a mí No, no persiguen a su mamá ¿Qué les hice yo? ¿Pero qué? Pero Ojalá tuviera todo bloque de arena, rompería un bloque de arena y se caería ¿Me sigue todavía? Es un acusador ¿Por qué me sigue? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Pero Pero ¿Qué? ¿Culpa de ustedes? Ah, mentira Es que, bueno, a ver Es que, bueno Mira, X War Si estás viendo este video Te quiero decir que te vayas A hacer coger No, mentira Quiero que te suscribas Quiero que le des un like Me gusta Los compartan a mí de favoritos Y, bueno, gracias por matarme Me arruinaste el video Y no me pidas nada No me pidas nada No digas Oye, ¿cuál es el servidor? Porque estás jugando Y, bueno, al servidor Les dejaré en el link de la descripción Y, bueno, este video Y, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!